Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal, y en el video de hoy estamos aquí en Untile Goose Game. Creo que he dicho el nombre bien, vale. Y estamos aquí con el señor The Worldman X. Buenas. Ejeje, estamos a los temas aquí. Que el señor este averiguó un truquito. ¿A que sí? Averiguó una cosa muy chula, una cosa secreta. Una cosa secreta, un easter egg. ¿A que sí? En el juego. Y os lo vamos a enseñar. ¿A que sí? Antes de seguir, vamos a enseñar. El progreso se guarda automáticamente, vale, eso es bueno saberlo. El niño, mira el niño. Pulsa espacios. Ahí está el pato, sin vergüenza. Este es el pato, sin vergüenza. Bueno, a ver chicos, por lo que sí, nos vamos para atrás. A lo que sería donde está el jardinero, nuestro amiguito, el jardinero, sin vergüenza. Vale, que en el capítulo anterior le dimos bastante murga. Pues, jejeje, vamos otra vez a volver a por él, ¿vale? Vamos a darle un poquito más de murga. Si es que sos malvado. O te voy a salir como que, oye, ya has hecho eso, ¿sabes? Pero es que está en una misión. Ahora me pongo nervioso y no soy capaz de cogerlo. Hace tiempo que no juego. Me cojo lo que no tenía que cogerle. El caso es quitarle las llaves. ¡Las llaves! Si no, aquí el señor Wolfy... Pues que... El señor Wolfy... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Espérate, que está el jardinero ahí, me está mirando y me está diciendo... ¿Qué miras tú tanto, eh? ¡Shh! ¡Eh! Venga, cuidado. Que me llevo tus calabazas, eh. Mira, mira lo que lo hago hasta... Mira, aquí no puede pasar. Espérate, espérate, espérate. Es que ahora está agachado, ¿vale? ¡Corre, pato! ¡Corre, pato! ¡Que, pato, que corras! Corre, pato. ¡Que el pato es tonto! ¡Que el pato es tonto y no corre! ¡No! ¡Joder, macho! ¡Corre al museo! ¡Corre más que yo! ¡Llega la guacha! ¡Dame esa llave! ¡Dame esa llave! ¡Que es mía! ¡Que de clase es un trucunitre! ¡Dámela! No hace caso. ¡Siempre lo voy a echar! ¡Sí, sí! ¡Tú vente! ¡Ah! Como está agachado, ¿sabes? ¡Trololó! ¡Trololó! ¡Hola! A ver, vamos a... Os voy a enseñar esto. Esto lo descubrí... Es como entre los dos, ¿no? Sí. ¡A ver si capaz! ¡Que el pato es especial! ¡Pobre pato especial! Aquí, chicos, si quitáis esto, vale. Hay aquí un truquillo. Con esto lo vas empujando así. Aquí está, vale. ¡Bueno, con el señor! ¡Déjame! Bueno, pues cogemos, chicos. Nos venimos por aquí. Nos agachamos. Nos venimos por aquí. Y tenemos por aquí lo que sería una entrada y una salida a lo que es el tema del jardín este, ¿vale? No sé si capaz, vale. ¡Hola, señor! Lo bueno es que el señor no vuelve a poner ahí la... Bueno, pues me parece que sí, ¿eh? No, me parece que... ¿Pero qué hace con el saco? No, no, pero lo va a dejar ahí. Madre mía, está fatal, señor. A ver si somos capaces de... Lo que voy a hacer es que voy a meter... Como se vuelve a agachar, voy a coger y voy a quitar las llaves y las voy a meter. A ver si podemos en las hierbas, tío. Así, se olvidó de las llaves. No, deja de seguirme. Echime vergüenza. ¡Joder! ¿Qué hago en la madre? ¡Ah, pringo! Le quita siempre lo mismo, macho. A ver. ¡Que no corre! ¡Que el pato es tonto! Es que el parro no corre. Se queda pillado con el tío ahí como diciendo... Atrápame, ¿sabes? Quiere ser atrapado. Quiere ser atrapado. ¡Ah! ¡Corre, pato! ¡Estúpido! ¡Que no corre! ¡Que no corre! Es que el parro no corre. Lo de peta con tu madre. Hoy no, ¿eh? Hoy no. ¡Se vergüenza! ¡Está con las drogas! ¡Oh! ¡Hice un latido! ¡No! 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 Trago. ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu familia! ¡Tu familia! ¡Tu familia! ¡Toma, Wolfy! A ver. Te veo, lo dejo en tus manos, Wolfy. Déjenmelo, déjenmelo. ¡Madre mía! Es que le he quitado la... Le he quitado... Le he quitado la llave como... Tengo cuatro veces. ¡Ay! Que me quiera arrollar. Está agresivo. Está agresivo el jardinero. Nos odia. ¡Bueno! Deja que se agache. Deja que se agache. Deja que se agache. Que me estoy acercando poco a poco. Que no, deja que se agache. Pícale el culo ahí. Tú, déjalo que estés ahí un poquito tranquilo. Es que si no... ¡A mí esto! Pues ahora te me quito esto. ¡Que sinvergüenza! ¡Que no! ¡Que si no se agacha! Que si no se agacha. Que no se agacha. La que... ¡Pero que no se lo ha guardado! ¡Si es que era un parguelilla! ¡Madre mía! ¡Corre! 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 ¡Corre con la C! ¡Corre! ¡Corre! ¡Métete! ¡Corre con la C! Cabrón. ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero no te quedas ahí pillado Wolfie? ¿Que haces? Era para guardarla. ¿Que no lo vas a poder guardar? Le voy a meter para aquí. Madre mía Wolfie. Al agua, al agua, pato, venga Wolfi, ahora lo que tienes que hacer El instarech, chicos Lo que consiste es que tenemos que hacer Que salga afuera, vale Y cerrar la puerta Y dejarlo atrapado Fuera, vale, que no pueda entrar en su propio jardín Ahora sacarlo Tienes que sacarlo y cerrarlo en la puerta ¡Corre! ¡Que no está abierta! ¡Mierda! ¡Mierda! Pero que no está abierta, porque hemos ido para atrás Tenemos que hacer que la abra, joder, tío No puede ser, no puede ser Digo, re, anda, dale las llaves Que hay que hacer que las abras ¿Le abrimos el grifo? ¿Sale fuera? Como hiciste tú, como hiciste tú ¿Tú me entiendes, no? Pero por dentro no se puede abrir Que no, que vas a abrir por dentro si no tienes llaves ¡Chimelgüencha! Anda, coge y tira las llaves Ahí está la llave, Wolfi Wolfi, ¿dónde he dejado las llaves? Voy a matarte ¡Wolfi! ¿Qué has hecho? ¡Wolfi, que la tira hasta el agua! ¡Pero que no tiene más para arriba! ¡Pero que la tira, hombre! ¡Hombre, que la tira para aquí! ¡Que el arroyo se lo lleva todo! ¿Que se va a llevar el rollo las llaves? Ahora que está aquí, mira ¿Qué está aquí? ¡Has chumido las llaves! ¡Anda! 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 ¡Que la lía! ¡Que la lía! ¡Anda! ¡Busca! ¡Busca! Pero la tira es que está para aquí Que la deje para aquí Tira que está por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? ¡Más para abajo, más para abajo! ¡Wolfi, más para abajo! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que no lo he ido! ¡Madre mía! ¿Cómo la puede liar? ¡Que la ha metido en el agua y han desaparecido! ¡Pero sigue para abajo! ¡Que vamos seguido para abajo! ¡De verdad! ¡Madre mía! ¡Qué chingvergüenza eres! ¡Tú vas a contracorriente! ¡Si es que...! ¡Ahí está! ¡La tienes ahí! ¡Otra! ¡Qué parguela! ¡Madre mía! ¡Qué parguela! ¡Eres liante! ¡Pero liante es liante! ¡Hacho! ¡Que te metas por aquí! ¡Que no hay que quedar en la llave! ¡Qué chingada! ¡Qué cosa malianta de persona! ¡Hola! ¡Tengo otras llaves! ¡Hola! ¡Bro! ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¡Ahí está! ¡Ata! ¡Churri! ¡Meta por las llaves! ¡Chulo! ¡Abra de la mesa! ¡Abra de la mesa! ¡No! ¡Tenéis que hacer! ¡Tenéis que hacer! ¡Enchi abre el grifo! ¡Sale para lo que es apagarlo! ¡Madre mía! ¡Arimos chiquillos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Abra! ¡Abra le haces todo el bugueo! ¡Abra el bugueo que le hiciste en tu partida! ¡Abra lo bugueo de un modo al tío! ¡Pero a lo bestia! ¡Fue súper flipante! ¡Y el tío dando vueltas también! ¡Abra si es capaz de hacerlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y quita la llave! ¡Esperate! ¡No quiere! ¡Froder, amigo! ¡No quiere! ¡Vete para otro lado! ¡Veja para otro lado! ¡Creo que es Andro! ¡No, no quiere! ¡Pita, espiale, espiale, espiale! ¡Es fuerte que tiene la llave, claro! ¡Claro es que no vale para nada porque tiene la llave! ¡Tienes que quitarle la llave! ¡Vale! ¡Hay que quedarlo abierto! ¡Quitarle la llave! ¡Quitarle la llave! ¡Es que el problema! El problema que hemos tenido nosotros es que pensábamos de por sí que la puerta iba a estar abierta y no. Está cerrada por defecto. Un dato importante que hay que saber. ¡Corre! ¡Corre, Woofie! ¡Vete por el túnel! ¡Vete por el túnel! ¡Se la ha liado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora el agua, Pato! ¡Como no se guarde! ¡Digo que lo voy a mandar a la tubería! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ese montículo de ahí, tío! ¡Ese ahí no llega el paraguirilla! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora coges! ¡Ahora hace que salga, claro! ¡Y cerra la puerta! ¡Vale! ¡Y se nos van a desbloquear unas misiones secretas, chicos! ¿Está abierto el grifo? ¡No, espérate, no vayas a cerrar la puerta todavía, que eres un paraguirilla y escapar al día! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Volfe! ¡Venga, ahora qué, brote! ¡Venga, espera, quiero! ¡Ah, sí! ¡Se da cuenta! ¡Ahora, ahora se da la cuenta! ¡Ahí está! ¡Encerrar al jardinero, fuera del jardín! ¿Vale? Es una misión que no aparece en las notas estas de las misiones, ¿vale? ¿No te sale? Es como un easter egg, ¿vale? Y ahora, cuando nosotros le demos a las misiones, ¡tachán! Tenemos aquí una serie de misiones ocultas, misteriosas, que yo creo que va a ser una misión por mapa, creo yo, ¿vale? Y nada, a ver si la vamos descubriendo todas, estaría guay, estaría guay. Estaría muy guay. Es que ya que habíamos descubierto todo esto, gracias aquí al señor The Woman X, ¿sabe? Pues digo, oye, ya que lo hemos averiguado, lo vamos a enseñar para que ustedes también lo sepan, ¿vale? Vale, pues entonces, ahora es cuando el jardinero se muere ahí para siempre. Para siempre. Ahora no tiene una zona otra para comenzar. O sea, el jardinero se lo quedó ahí, ¿eh? Lo voy a quedar ahí para siempre, ¿sabe? ¡Adiós, jardinero, parguelilla! Mira, y esto... ¿Qué tal el cartel tiene? Esto no vale para nada. A ver, esto se va a venir aquí. Hay que saber esconder las cosas. ¡Hala! Ya no lo encuentras. Aquí no ha pasado ningún pato. Aquí... Esto es un ganso, pero nosotros decimos pato. 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 Ahora es cuando... A ver, ahora vamos a ver las misiones que tenemos que hacer en la parte de la ciudad. Vale, no sé si las vamos a hacer todas hoy, pero bueno, vamos a hacer unas cuantas, ¿vale? A ver. Tenemos que coger... Ah, vale, por aquí. La flechita está aquí. Vale, romper la escoba. Romper la escoba. Encerrar al niño en la cabina. Hacer que el chico use las gafas equivocadas. Vale, vamos a encerrar al niño en la cabina, que esto es más fácil. Yo me pongo con esto y el niño se trauma. ¡Curre ahora, corre! ¡Por la espalda! Yo me pongo así y le hago... ¡Oye, tú! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vete para ahí! ¡Vete para ahí! ¡Ciérrate! 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 ¡Sí, baby! ¿Qué estás llamando, tú? ¿Estás llamando? ¿A quién estás llamando? Tú, tú. ¡Uh! ¿Estás llamando aquí? Tú, tú, ¿qué estás llamando al padre? Que mira, que tiene el teléfono en la mano. ¡Al señor, este está llamando! ¡Uy! Yo no soy yo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Curre! ¡Es la madre! ¡Es la madre! ¡Corre, entra, entra! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Suelta! ¡Suelta eso! ¿Ve? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué bonitos somos, eh! ¡Hola! ¡Pita! ¡Pita! ¡Uy! ¡Bugueazo! ¡Bugueazo! ¡Pero bueno! ¡Que me he dejado mi botella adentro! ¡Que sale la tía! ¡Me he dejado mi botella adentro! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre esa puerta! ¡Uy! ¡Que no me da! ¡La parguela! Mira, que meto otra vez a tu hijo en la cabina, eh. ¡Nome, nome! Y se le ve la nariz, se ha cacho la nariz. ¡Mira! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Pita! ¡Ala! ¡La ha roto! ¡Qué desvergüenza, eh! ¡Madre mía! Bueno, a ver, esto lo hemos hecho. ¡Ay! ¡Sale por la tarde! ¡Vale! ¡Que la otra! ¡Vale! ¡Vale! Y te compras, que yo pienso que eso va a ser mangarle las cosas a la tía. Poner en la cesta, fíjate que hay una cesta, dame, eh. Poner en la cesta, cepillo de dientes, cepillo de dientes, cepillo de pelo, con cero de pecho de pieza. ¡Rompe la escoba, tío! ¡Rompe la escoba, tío! ¡Rompe la escoba, tío! Yo no tengo ni idea de cómo va eso. Yo tampoco. ¡Uy! Señor, pero... Lo que yo vería... ¡Hola! Pero este niño es muy cagado, eh. ¡Uy! ¡Boo! ¡Tío, qué! ¡La botella! ¡La botella! ¡Oh, esa es mi botella! Señora, ¿pero dónde vas con mi botella? ¡La botella es mi botella! ¡Corre, ve detrás de la señora! ¡Que la has dejado! ¡Ay, mira, fuera, fuera, fuera! ¿No me deja coger? Ah, vale, que es que me te voy a agachar, concho. La señora esa. ¡Hola! ¡Pita! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, esa señora que tengo otra en mí! ¡Adiós! ¡Que no ha hecho nada! 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 La madre está ahí pendiente, eh. De mí, eh. El niño le ha dicho. ¡Hay un pato asesino! ¡Hay un pato asesino que me hace bullying! ¡Pita! ¡Pita! ¡Pero qué cagado niño! ¿Pero que soy un pato? ¿Qué tampoco te voy a hacer? ¡Vá a meterle a la pelota! ¿Ve qué pasa? ¡Juega a fuego! ¡Juega a fuego! ¡Si soy un pato! ¡Agradable! ¡Pero bueno! ¡Que me ha tirado mi botella! ¡Pero bueno! ¡Niño sin empujar! ¡Niño sin empujar! ¡Que te quito la pelota! ¡Oh! ¡A ver! ¡Agáchate, agáchate! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Qué lo has dado? ¡Juega al fútbol! ¡Juega al fútbol! ¡Dásela, dásela al muchacho! A ver qué pasa. ¡Bien! ¡Se ha jugado a algo! ¡Estoy jugando al fútbol! ¡El pato futbolista! ¡Algúndaselo al muchacho! ¡A ver qué pasa! ¡Pero ya! ¡Pero si estoy jugando contigo! ¡Mira ya! ¡Mira! ¡Estoy jugando contigo! ¡Pero qué parguera es! ¡Pero qué es un pata! ¡Pero la otra! ¡Pero a ver! ¡Pero que se asusta toda... ¡Mira! ¡Qué pata! La cesta está ahí. Es verdad, esa cesta. A ver, ¿qué hay que meter a cesta? La vamos a ir metiendo. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes, papel higiénico, cepillo de pelo. Cervas. Cervas, vale. Producto de limpieza, frutas y verduras. Primero cepillo de dientes. Busca cepillo de dientes. Uy, que ha vio más bonito. No me está viendo. Mira que ha vio más bonito. Cambiado, cambia mi avión. Yo me guacha. Qué guantazo, mape, tío. Aquí mismo. Y se va a jugar a la pelota. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás pensando en tu avión? Sí, ha sido inteligente. De hecho, el pato me quiere quitar el avión. Menos mal que ha visto mis intenciones maléficas. Ese avión es mío. ¡Dámelo! Ese avión es mío. Que yo quiero jugar con él. ¡Dámelo! ¿Qué me lo di? Es mi guacha, niño. ¡Dáme ese pato! Digo, ese pato iba a decir yo. ¡Dáme ese pato! ¡Dáme ese pato! ¡Dáme ese pato! Pero si, niño... No, por favor, no invita a señoras. A ver, vamos a ver por aquí a ver qué hay. Mira, aquí eso puede ser algo para la cesta. Es que creo que quiero ver, quiero ver, a ver. ¡Oh, papel higiénico! Eso sí. ¡Nya! ¡Ja, ja, ja! Este... ¡Dite ver la señora! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¿Qué sale la señora? ¡Que corre más que yo la hija de su madre con lo viejita que está! ¿Cómo corren tan? ¡Que está vieja! Pero dice que corren a pasar. A ver, tenemos que ver una zona donde esconder las cosas. Tú me entiendes, ¿no? Como hacíamos con el jardinero. ¡Oh! Ese papel higiénico es mío. ¡Dámelo! Es mío. ¡Chst! ¡Te lo ordeno! ¡Esclava! ¡Esclava! ¡Sí, tú! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¡La chimergüenza de... ¡Ah! ¡La sinvergüenza, tío! ¡Vamos a ver qué le pongo! ¡Ah! ¡La escoba, la escoba! ¡Me va por la escoba! ¡Ahí está la escoba! ¡Ah! ¡La he quitado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Este! ¡Que era un niño! ¡Hala, tira la escoba! ¡No! ¡No! ¡Se me mueza! ¡Se me mueza! ¡Corre, corre! ¡No me da tiempo! ¡Sí que se va a recoger, muñeco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira, me vas a pegar con la escoba! ¿Cómo romperla? Es verdad que había que romperla, ¿no? ¡Coño, el niño, macho! ¡Niño! ¿Qué no? Pero... ¡Juego, el niño me va a dar por saco! ¡Corre! ¡Vaya pa' el... ¡Vete pa' la caja! ¡Corre, que viene la madre! Es que el niño... El niño me está molestando, ¿eh? Si la tiro al agua no puede... ¿Cómo rompemos esto, tío? Es que no lo verás. A ver, voy a mirar el mapa. Voy a mirar por aquí la zona. A ver si hay algo pa' romper. Claro, voy a ir por aquí. ¡Oh! ¡Que se ha dejado el papel hirinico! ¡Es que la pe... ¡Mam! Bueno, llévate la cesta pa' otro lado. ¡Llévate la cesta pa' otro lado primero! Quédate, me voy a llevar papel hirinico. Me voy a llevar todo pa'l mismo sitio. Me lo voy a llevar todo pa'l mismo sitio. Es otro tío. Me lo voy a llevar todo pa' aquí. Que es que la tía esta no llega, ¿sabes? A la agüita. Ahora son absorbentes. Sí, chica. Porque esto tengo una vez seguramente... ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Y eso qué es? ¡Tío! Porque esto seguramente esté todo bloqueado. ¿Entendés que haya que... Dale uno a niño. Dale uno a niño. Mira, mira. Esta va a ser la siguiente zona a lo mejor. Dale uno a niño y la asusta. Del otro lado. ¡Qué dicho malo eres! Es que lo más lógico. Le da un walkie aquí. Te pone en el otro lado. ¡Uah! Toma. ¡Hola, niño! Mira qué cosa más bonita me encontró. Ahora lo cogerás. Claro, déjalo. No. No, no, sí. Creo que no se lo llegará a coger. Está pensando en el avión. No tienes que llamarlo. Tienes que llamarlo. Tienes que llamarlo al otro. Claro, claro. Tú déjame. Tú déjame que yo... Le voy a hacer todo aquí todo el lío al niño este. Le voy a decir... ¡Chimperguacha! Que me ha dicho tu madre. Que está todo el día en la calle. Que no estudia. Ni nada. Que eres un nini. ¿Un qué? Un nini. Que ni estudia, ni trabaja. Está todo el día jugando con el avión. No cerca de él. Le poneo. Me como de simulación. ¿Ha suenado ahí? ¿Está bien tan sordo el niño? Este niño es un parguela, ¿eh? ¡Acercate a la obra! ¿Y se ha asustado? ¡Pero bueno! Se asusta de todo. Este niño es más cagado. Se los mira. ¡Uuuh! Podemos interactuar con sus cordones. También. Podemos hacer también que se caiga. También. Uy, la señora es parguelilla no se ha dado cuenta. El niño se lo puede decir, ¿te imaginas? El niño es un parguelilla que como lo coja lo meto en la caja esa ahí y no sale de ahí en su vida. ¿Cómo va a caer todo eso ahí? Ya, lo he pensado, digo, ¿cómo quieres que me está ahí todo? Pero bueno. Ahí se queda la cabina. Oye, ¿puedo tomar por teléfono? No, ojalá. ¿Puedo tomar por teléfono? Y se lo hago al niño así con las alas. ¡Mira qué bonito! Le voy así, le voy así, como si estuviera ligando con él. ¿Cómo hacen los patos que ligan los patos? ¡Guau, y todo! ¡Hola! ¡Hermoso! Mira, soy un avión. ¡Miu! Ha visto el avión más bonito, ¿eh? Mejor que ese que tienes ahí en la mano. Mira, ¿dame ese que tienes ahí en la mano? ¿A mí me puedo hacer? Cagarlo, ¿no? A ver si. Voy a intentar perseguirlo, a ver si suelta él. ¡Arguacha! ¡Séparguacha! ¡Suelta ese avión! El cepillo del pelo, róbaselo. ¡Calla, calla! ¡Sé que lo voy a hacer! ¡Y la veo! ¡Qué parguela, eh! ¡No hace gracia! ¡Cantando, ufff! Ya me he olvidado del pato. ¡El pato asesino! ¡Ojo! ¿A mí me lo ha contado? ¡Ojo! ¡Conserva! ¡Soy la leche, chaval! ¡Sacré fuera del... Pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Esperate, espérate! ¡Tengo que hacerlo! ¡No, mierda! ¡La señora, espérate! ¡Hola, hola, hola! ¡Lo tengo que hacer! ¡Lo tengo que hacer! ¿Qué? ¡Lo tengo que hacer, señora! Es que vas a flipar. ¡Joder, que está la señora ahí pegada! ¡De miedo a la radio, tío! ¿Le quita la radio? ¿No puedes hacer nada con eso? No, no, que Dios. ¡A ver, es un pato! No va a levantar puertas. Hace cosas naturales, ¿vale? ¿Sabes lo que voy a hacer con esto, no? No sé. ¿Sabes lo que voy a hacer con esto, no? No, no lo tengo en memoria. ¡Me encanta, tío! Es que te he visto el puerro en este, tío, tío. Digo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Cuando yo te diga, le das muchas veces al acercado. ¡Toma, niño! ¡Uy, se ha asustado! ¡Que era un puerro! ¡Que era un puerro! Te estoy con el puerro en la caga. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Agresiva! ¡Yi, parguela! ¡Dáselo a la señora y lo vende con un objeto! ¿Es verdad? ¿No había que vender un objeto? ¿Qué vendría? ¡Dala, es! ¡Compren sus propias cosas! ¿Haces que alguien compre...? ¡Oh! ¡Caro, vendeje el avión y lo compre el muchacho! Lo que tengo que poner es en la tienda de la mujer. En el avión tengo que poner en la tienda de la mujer. ¡Oopsia! ¡Es que he pensado! ¡Madre mía! ¡Wolfi! ¡Wolfi! ¡Joder! ¡Cállate! 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 ¡Los puerro! ¡Los puerro! ¡Los puerro! ¡Los puerro! ¡Mira! ¡Es que lo voy a poner aquí con la jugueta esta, tío! ¡Se ha caído! ¡Qué buena poca! ¡Que lo ha visto! ¡Que lo ha visto la señora! ¿Qué hace con él? ¡Joder! ¡Es que no puedo ponerlo! ¡Alarga el cuello! ¡Lo pones contra la mesa! ¡Alarga el cuello! ¡Hostia! ¡Vete, vete, vete! ¡Cómo piensas! ¡Madre mía! ¡Qué me han podido coger las señoras, chaval! ¡Uy! ¡Está diciendo! ¿Y ese avión? ¡No! ¡Vale, vale! ¡Está diciendo! ¡Está diciendo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se lo ha tragado! ¡Ahora el niño! ¡Vamos a acercar al niño! ¡Para que coja el avión! ¡Y diga la señora! ¿Qué haces? ¡Ay, ay! ¿Cómo vamos pensando, chaval? ¡Oye, niño! ¡Mira! ¡Hay que tener un porro para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡No, que tiene copyright! ¡Que tiene copyright! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, que vaya por ahí! ¡Que vea el avión! ¡Mira! ¡Que es un puerro! ¡Que es un puerro! ¡No, no está! ¡Va por el avión y no lo ve! ¡Míralo! 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 ¡Uh! A ver, a ver si... A ver si... Ahora que lo está buscando. ¡No, ahí está! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Yo que... ¡Toma! ¡Que es un puerro! ¡Le vendo un puerro! ¡El puerro! ¡Bonito y barato! ¡Bonito y barato! ¡Bonito y barato el puerro! ¡La ha visto! ¡Hostia! Ah, mira, 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 ¿no? ¡Está rayado, está rayado, está rayado! ¡Pero está diciendo que lo pague! Oye, pero si te va a decir... ¡Oye, pero que este avión es mío! Y la señora... No, 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 no. ¡Ese avión estaba ahí! ¡Oh! ¡Se lo ha quitado! ¡Sinvergüenza! ¡Niño, sinvergüenza! ¡Tienes que pagar! ¡Paga! ¡Poma ya! ¡Qué malote somos! Y el niño en plan de... ¡Y el puerro en el suelo! ¡No te ves a dar al puerro, tío! Que ya no puedo cantar la canción... Ahora le voy a quitar a dar al puerro. ¿Un cepillo de dientes dónde podría estar? Pues eso que tengo que ver ahora, chaval. Tiene que estar por ahí. A ver, ¿por qué me queda? Cepillo, las conservas. Las cepillos, dientes, conservas. Las frutas y verduras. ¡Oh, pues el puerro, tío! No, el puerro no es una verdura, sí, hombre. ¡Hostia, es verdad! Le voy a quitar al puerro otra vez. ¡Mira qué pato más feliz con su puerro! Ahora estamos hablando todo el rato con las cancioncitas, ¿sabes? Y el cepillo... Ah, vale, está al suelo. ¡Oh, ha entrado! ¡Qué puntería tengo! Vale. ¡Ah, falta de verduras, vale! ¡Que cuenta! ¡Madre mía! ¡Cuenta, cómo! ¡Madre mía! ¡Conserva! Vale, eso. ¿Qué conservas qué puede ser? Conservas son las latas de, por ejemplo, yo que sé, de atún, de cosas de estas, ¿sabes? Yo quería que hagan las drogas. ¡Qué drogas! ¡Qué drogas! ¡La planta! ¡Mira a esa planta! A ver, ¿qué misión es más? Aparte de hacer que el chico se ponga una jafón. No, ve, mira. ¡Eso son drogas! ¿Qué eso? ¿Qué pasa? A ver. ¿Dónde puede estar el cepillo de dientes? El cepillo de dientes, ¿no? Que tengo que poner... A ver, hago nota aquí. Está por otro lado, a ver. No creo. No sé, yo voy a mirar por aquí. Porque pone X de compras. No hay productos de limpieza, porque hay limpieza. Oye, ¿esto puedo tirarlo? Mira, mira, mira. Aquí va a estar el cepillo de dientes, tío. No hay nada. No me lo creo. Hola, se te ha caído en la cabeza. Ya soy especial por vida. ¡Ah! ¡Ahí está, chaval! ¿Quién guarda un cepillo de dientes ahí? Pues porque está sucio. Está sucio ya. Ya no lo quiere nadie. ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Qué granada! Le voy a poner esta manzana a la señora para que veas que me he comido su manzana. ¡Wow! ¡Pelinga! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Vente la manzana esta caduca! ¡Toma, señora! ¡Señora! Mira, me he comido una manzana suya. Me tiene manzana. Ah, mira, ahí arriba. Espérate, que me he emocionado. ¡Ay! ¡No! ¡Señora! ¡Toma, ahí tiene la manzana sucia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pringad eres! Que ahora no tienes la escoba con la que golpearme, eh. ¡Sinvergüenza! Hostia, pero ¿cómo rompemos la escoba? ¿La escoba no había que romperla? Sí, pero ¿cómo romperla? Está rompida ya. No, está arriba. ¿Cómo? ¿Cómo la rompimos, tío? ¿Cómo rompemos la escoba? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. A lo mejor tenemos que hacer que la señora nos pegue o algo para que se rompa. No, ¿no? No creo. Oh, se lo vamos a dar a la madre del niño, ¿eh? ¿Para qué? ¿Te imaginas? Se cabreza así. ¡Pum! ¿Te imaginas? Claro, porque nosotros no tenemos fuerza para romperla. No la podemos romper. Hay que... Hay otras cosas que tienen que romperla. ¿Tú me entiendes? Claro, que le molestemos a toda la mujer que diga... ¿Qué te haces aquí dentro? Y menos con una escoba. Coja la escoba y a ver si... ¿Le invitamos a la escoba dentro? Porque claro, cogió la botella, ¿te acuerdas? ¿Puede que la rompa ella? Dale la escoba. Ese pide, ese pide. Ya me lo ha contado. El productor empieza... El fufu, el fufu, el fufu, tío, este. Madre mía. Vamos para allá, chicos. Un, dos, un, dos. La escoba no es peligrosa. Solo te partes un poco la pierna. Y ya está. No es peligrosa. Solo te partes un poco la pierna. Ya está. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que cuando hacemos fufu... Hacemos el cua, cua? Se haría... A la equi, equi. ¿Qué pasa? Ush, ush. ¿Y al otro click? Porque uno es para coger y el otro... Este es para soltar. ¿Y al otro? Para correr. Para correr, chiquiñino. Para correr. Madre mía, madre mía. ¡Qué bueno! ¿Qué te ha contado? El caso es que toque la bolsa de salada. La data de conserva, señores. Y solo nos quedaría la de romper el cepillo y hacer que el niño se ponga gafas equivocadas. Que no, que me va a haber, chingvergüenza. Si te ve, metes la lata antes de que venga y ya está. Ya has hecho... Es la última cosa. Sí, 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 me ha visto. Va a sonar música, sonar música. Que va, que va. Es que sonar música de así... Ahora sí te podría ver, porque ella es más altadero. Niño, chingvergüenza. El niño está flipando diciendo... ¿Pero estoy viendo a un pato acarrear cosas? No sé qué se creerá. Ya está. Vale. Ir de compra, me meo, tío. Ir de compra. Sí, pero la escoba, ¿qué hacemos con la escoba? Métela dentro de la televisión. Corre, corre, corre. Creo que tengan que ver con eso, pero bueno. Vamos a intentar. Ahora se encierra y la perdemos. A lo mejor. No, porque la tiene que sacar igual que la botella. La sacó. Y a lo mejor cuando la saque se enfada con nosotros y la rompe. Pita. Pita. Hola. Buenas a todos. Aquí estamos en el programa de Pato. El día de hoy hay una señora detrás mía que me quiere maltratar psicológicamente. Hola. Pita. Que no, que no. Salla, salla, salla. Hola. Me está haciendo bullying. A ver qué hace. No, no, me voy a la juguai. Pero si no me deja salir. Si queda una parguela, se ha puesto hasta la puerta. Uy, que se está bugue... Uy, uy, uy. Ostras, que se me buguea, eh. Que se buguea con la tontería, eh. Uy, uy. Ostras, chaval, que se me buguea. ¿Qué tal, coño? Fuuu. Vale, ahora tendría que sacar la escoba. Espérate. Le vamos a pillar mucho, ¿vale? Le vamos a pillar a la tía. Para que se cabre ahí. Uy. 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 Se la va a dar a la señora. No, 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 no creo. Nadie es ahí. Me cago en su braza. ¿Cómo se rompe entonces la... Se le habían caído las gafas al pavo. ¿En serio? Sí. Madre mía. Madre mía. No se vergüenza que te caiga. ¿Qué pasó? ¿Te pones chulito? ¿Te pones chulito? Pa'cá. 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 ¿Te pones chulito encima? Pa'cá. 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 Eres mío. Voy a chupar tu sangre. Uy. Uy. Eres mío. Pa'cá. Pa'cá. Arranja más coco, niño. Que eres muy joven. Toma. Uy. ¡Ah! Corre las gafas. Quita esa. Que no veo. Que no veo una mierda. Están ahí abajo. Corre. Vete, 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 vete. Pa' ahí yo, pa' ahí no, que está la madre. Calla, cállate, concho. Que lo voy a llevar pa'cá. Vamos a intentar coger la mirada de las gafas. Por otro lado. Exacto. ¡Hala, sin vergüenza mujer! ¡Murió! ¡Te murió! Vamos a dejárselas al niño. Oye, pero yo no sé lo de la escoba, eso como va. ¡Hala, ahí niño! ¡Hala! Coge esas gafas, sí. Esas gafas las tuyas. ¡Ay, se está todo guapo! ¡Hola! Pero encima que te digo... Encima... ¿Encima de qué te digo, piropo? Nuevo elemento en la lista de tareas. A ver... Encerrar a la tendera en el garaje. ¿Pero cómo no se hace eso? ¿Habrá algún mando o algo, no? Para abrir la... ¡Ah! Tiene que abrir algún mando o algo, tío. Para abrir eso, ¿no? Sí, pero... Eh... Primero hay que averiguar cómo se rompe la copa. ¡Ah! ¡Que está abierto! ¡Que se ha abierto el garaje, tío! ¡A ver! Hola... ¿Y eso qué es? ¿Me tiramos uno? ¡Ah! ¡Paparripaparripapapapaparripapa! Hay que hacer que entre y cuando pasamos por aquí, a lo mejor tengo que activar esto, ¿no? Sí. Sí, exacto. Vamos a llamar a... ¡Señora! ¡Señora! Estoy metida en su garaje... Piense a que si quieres romper la arcoba, lo mejor ya... Y vamos a salir por la puerta de Sade, ya lo vamos a ver... Claro que te digo... ¿Qué? Si quieres romper la arcoba, a lo mejor ya influye en eso... no lo sé es que no tengo ni idea ay qué bueno que ha puesto un prohibido pato que era una tiza no lo puedo pintar obrío pinta si pintado bien esta esta mira estoy pintando señora estoy haciendo arte no me ve esparguelilla claro ha pintado un gas o estoy aquí camuflado con el ganso de la pizarra 9 estoy que estoy pintando un gas o rompe rompe la escoba señor rompe la escoba y rompe 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 así 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 si se hace fuerte y traga Sí, sí, va a ser eso, va a ser una cosa así Es que hay que ir poco a poco, ¿vale? ¡Hola! Pero bueno, que está barre ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Tira, tira para allá! ¡Buena! ¡Hola! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! Somos una máquina ¡Adiós, parguela! ¡Ese palo te lo... Mira Voy a intentar arreglar ¡Apaga! ¡Señora! Pero tendrías que salir tú rápido, ¿eh? Sí, pero no sabemos A ver No, lo que voy a hacer es... Llega un objeto, exacto, exacto ¡Hola, señora! No le he roto un palo escudo por el lado La tiza, la tiza Sí, 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 tranquilo, tranquilo Sí, pero espérate que se la va a quedar ahí Si no, no me deja Lo que voy a poner es un caminito de objetos Voy a ponerle aquí la zanahoria y ella la tiza Estoy entiendo, para que lo veas Como hacía el tío este, el granjero este, ¿te acuerdas? Que veía varias cosas y... Y vamos a robar otras cosas Un caminito de objetos Porque como el señor está hace gata, pues... ¡Hola! A ver si coge también la zanahoria No, mira, va para la zanahoria, ¿no? Va, va para la zanahoria, va a ser buena zanahoria, chaval ¡Hola! ¿Sabes qué le vas a hacer? Me he quedado cerrada con ella No estoy haciendo nada Ya, hombre, ya ¡Ah! Me tenía que... Y ahora abrir esta puerta y saco por ahí Entonces lo hemos hecho bien Claro Me hemos metido dentro No hacía falta que se te metiera haciendo también Abrirá esto, supongo, ¿no? Ay, cómo no lo abra Si lo abre, si lo abre ¡Soy un pato! Uy Si lo abre, ¿no? Sí, 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 menos mal Si no, la vamos mal, vamos mal ¡Hola! No sé, no sé cómo hacer para que... No sé cuál es el easter egg de esto, ¿sabes? Quiero hablar tranquila No sé, no sé, no sé O sea, pasaremos a la siguiente Y iría dejando por aquí lo que sería el... El vídeo de hoy, señores, ¿sabes? ¿Qué pasaría ahora? A ver dónde vamos ahora ¡Uy! ¡DOS CAMINOS, WOLF! Izquierda-derecha 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 Estoy indeciso Me estoy poniendo nervioso Derecha Derecha, derecha, derecha ¡Uy! ¡Ah, que hay agua! A ver si hay otros patos como yo Y hacemos una party de patos ¡Ay, bobo! ¡Ah! Este es party Este es flo Es falso, pero bueno, bueno, bueno ¡Hala! Que me metí una propiedad privada ¡Uuuu! ¿Quién será eso? ¡Uuuu! ¡Hola, que flepas bonita! ¡Uuuh! ¡Vamos a ver! ¡Uuuh! ¡Un señor! ¡Un rico! ¡Pita! ¡Uy! ¡Mierda ha sonado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es grande! ¡Uy! ¡Hola! ¡Una pipa! Pero que yo soy hermoso Que no hace falta No hace falta que te pongas nervioso Soy un pato Digo un gazo Todo salado Me coge la pipa Si soy capaz Y me despido Si no pues despido Sin pipa Que soy un pato de goma Digo soy un pato de cultura ¿Tú no ves que yo no pío? Mira, mira, mira Grana, grana No Que guapo Pues nada chicos En el siguiente capítulo Vamos a estar con esta gente A ver que tal Vale, a ver que tal nos sale Así que nada chicos Si os gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos Adiós Chao